¡Hey! ¿Qué onda mis Pooleavers? Yo soy Alan King y hoy en El Pitufo te demostraré qué es el uso y los beneficios de nuestro Champú Cherry Boom. ¡Acompáñanos! ¿Qué es Cherry Boom? Cherry Boom es un champú de alta espuma, la cual nos permite suspender y remover la suciedad del auto, además de contar con un pH neutro. La espuma nos ayuda a dar una excelente lubricación, evitando que rayemos la superficie al momento de estar tallando el auto. Muy bien, hay dos formas de utilizar nuestro Champú Cherry Boom. Una, como dijimos, es en un sistema manual, o sea, se hace con cubeta. Y la otra es usando nuestro cañón espumador. Acompáñame a ver cómo se usa. Muy bien, ¿qué necesitamos con el sistema manual o de cubetas? Ocupamos dos cubetas, dos gridware o dos filtros para cubeta. Estén pendientes a otro video donde explicaremos los beneficios de usar estas maravillosas herramientas. Aplicamos dos onzas de producto Cherry Boom. Y llenamos la cubeta de agua. La siguiente cubeta la llenaremos solamente con agua, en donde enjuagaremos nuestro guante de lavado. El siguiente sistema es usando nuestro cañón espumador, donde ocuparemos nuestro cañón espumador, unas onzas de nuestro Champú Cherry Boom y agua para hacer la mezcla. Solamente vertiremos dos a tres onzas de nuestro Champú Cherry Boom y rellenaremos con agua. 5 beneficios que obtienes utilizando nuestro Champú Cherry Boom. Número 1. Genera una alta espuma, la cual nos ayuda con una excelente lubricación, evitando que rayemos el auto. Número 2. No nos deja manchas aún utilizándolo expuesto al sol. Número 3. Contiene cera, la cual nos dejará un excelente brillo al terminar de lavar el auto. Número 4. Contiene un agradable aroma, el cual disfrutarás al momento de estar lavando tu auto. Número 5. Se puede utilizar de una forma manual, o sea, en cubeta o también puede usar el cañón espumador. Como vemos Pitufo ya quedó limpio y reluciente para hacer a las calles, gracias a Champú Cherry Boom. Si te gustó el video te invito a que le des like y que lo compartas. También síguenos en nuestras redes sociales. Me despido de ti, yo soy Alan King y nos vemos en el siguiente video.